A unos 35 kilómetros de arrofó, estuvo Matumba. Matumba. ¡Tumba! Contájese, contájese, déjese llevar. Contores de grupo humano. Contores de 120 integrantes entre Barcarinas va a tocar. Como dirían los tequis, son los amen, cariador. Bueno, Luis Alberto, realmente felicitarte por todo tu conocimiento en esta conversa. Y felicitarte obviamente por este espectáculo que están trayendo Delia Rufo. Muchísimas gracias, maestro. A ver, San Carlos, toma para Dios. A ver, a ver, Zapata. A ver, Zapata. A ver, Zapata. Para recibir a Bumba. ¡Bumba! ¡La más viajera! ¡Bumba! 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 ¡Bumba!